muy buenos días familia amigas amigos aquí del canal delicias de maria les doy la bienvenida a un vídeo más pues ahora va a ser un así como les he mostrado cuando cozo un pollito un pedacito de carne así les voy a mostrar pues lo que voy a comer ahora que son frijoles con los que yo me crié en el rancho entonces aquí tengo como una libra y media de frijoles quiero explicarles algo familia para que no les hagan daño estos frijoles los remoje por dos horas los lavé como por cinco veces les tire el agua y si los cocemos así los los lavamos y les les ponemos aquí tengo el pasote un cuarto de cebolla tres ajos y el frijol está bien remojado bien lavadito así no nos hace daño no nos hacen daño tengo aquí masa tres libras de masa que voy a tortillar a mano y tengo aquí la manteca para freír los frijoles tengo aquí 15 chiles japonés y dos pullas tomatillo de rancho de milpa para hacer una salsa y pues acompañarlo con un pedacito de chorizo el que quiera y el que no pues así no más vamos a hacer un chile de molcajete una salsa de molcajete y pues los frijolitos y pues así es así la comida que vamos a comer ahora familia algo bien sencillo pero algo con lo que nos criamos en el rancho deje de eso allá ni siquiera con con chorizo ni con queso sino los puros frijolitos y a veces de la olla que son más sabrosos entonces para eso es este vídeo para mostrarles también algo que me han preguntado que dónde aprendí a hacer tortillas a mano bueno les voy a explicar cómo aprendí y dónde aprendí yo empecé a hacer tortillas en mi casa con mi mamá y mis hermanas ahí empecé a enseñarme pero en mi debut fue en las bodas del pueblo familia cuando había bodas en el pueblo en ese tiempo no había tortillerías no había máquinas aplastadoras esas que dicen que hacen tortillas a mano y son hechas a la máquina yo también la tengo a veces cuando tengo que hacer muchas tortillas uso la máquina pero en ese tiempo no había nada de eso era hacían unas ramadas grandes en las casas de los novios y ahí este ponían ringleras de metates y tinadas de masa para que la gente pues fuera a ayudar a hacer las tortillas entonces ahí fue donde yo yo tenía como la edad de 12 años y yo le decía a mi mamá déjeme ir a a tortillar hacer tortillas a la boda y ella no muy bien me dejaba ir pero ella también me acompañaba entonces yo llegaba y les me ofrecía para ayudar a hacer tortillas y me decían sabes hacerlas sabes hacer las tortillas pues yo les decía que sí pero no sabía muy bien pero yo quería tortillar era tanto así mis ganas de hacer tortillas que yo decía que sí para que me pusieran me dieran la oportunidad y ahí fue donde familia cuando había bodas yo aprendí a hacer tortillas ahí fue mi debut haciendo tortillas en las bodas y pues es así el afán de era así el afán de la cocina por mí para mí que me gustaba tanto la cocina pues que ahí fue donde yo aprendí a hacer tortillas y pues ahora hago tortillas a mano y a veces también en la máquina y los frijoles también familia me han me han preguntado cómo cosas los frijoles que me salen pues así tan tan sabrosos tan tan ricos bueno pues así como les mostré con eso los costos y los lavo bien pero hay un secreto yo no les pongo la sal hasta que están semi cocidos y también si no tiene suficiente agua la olla donde los vamos a cocer tenemos que tener una olla de agua caliente hirviendo para cuando se necesite echarle agua a los frijoles ponerles agua caliente hirviendo porque si les ponemos agua fría pierden el cocimiento o sea como que se para el cocimiento no lo pierden, se para y entonces se hace el frijol negro el caldillo negro y así con el agua caliente pues sigue el cocimiento y se sazona más el frijol se esponja más bonito y ese es un secreto que les doy para que cuando cozan los frijoles pues así de la forma que así no les van a hacer daño a mi me hacían daño ahora ya no me hacen daño así como los cocino y bueno y también cuando yo aprendí a cocer frijoles yo no sabía tampoco, en una ocasión mi mamá me dijo te toca a ti poner los frijoles y yo le dije yo no lo sé cocer mamá y me dijo nomás pon la olla y pon los frijoles bueno pues yo puse una olla así de agua, grande y ahí le puse como un kilito de frijoles para toda la familia entonces yo no sabía cocerlos se hicieron este no los encontrábamos en la cantidad de agua que yo los cocí pero poco a poco pues nosotros tenemos que ir aprendiendo bueno esta es una explicación muy básica para las muchachitas para las jovencitas que quieren aprender también ya me preguntaron como hago el arroz también se los voy a mostrar alguien me preguntó en un comentario que mostraron la receta de como hago el arroz también lo voy a poner lo voy a presentar un día de estos pero es algo bien básico para las muchachitas jovencitas que quieren aprender a cocinar lo más sencillo pues aquí está familia pues así fue como yo aprendí hacer las tortillas a mano y se las vamos a estar presentando como las hago y bueno pues para esto yo tengo ya aquí como como una taza y media de frijoles que yo ya tenía reservados cocidos porque me gusta cocer porque como ven aquí es como una libra y media me gusta cocerlos tengo el agua ya hirviendo ahí porque también tengo espero que el agua esté hirviendo para poner los frijoles a la olla y me gusta cocer bastantitos porque así guardo y cuando ya necesito así de emergencia ya los tengo cocidos no tengo que esperar que se cosa como en esta ocasión voy a cocer pero los que voy a guisar aquí están ya y bueno aquí está ya la olla miren como pueden ver aquí está ya está hirviendo yo pongo la cebolla los ajos las ramas de pasote y aquí pongo el frijol miren está bien lavadito está esponjadito de tanto que lo lave y lo puse y ahí va a estar aquí van a estar nuestros frijoles y van a ver que rico se van a cocinar y aquí tengo ya el comal para para asar los tomatillos y los chiles y el comal para hacer mis tortillas y pues ya vamos a ver como vamos a hacer este almuerzo para este día familia es muy pobrecito pero sabroso aquí tengo ya los chiles familia en el comal y aquí pongo también los tomatillos ya están bien lavaditos los chiles no los lave porque primero los tuesto primero los aso y luego los lavo porque si no ya no los puedo no los puedo asar y ya tostaditos ya los puedo ya los puedo lavar aquí van a cocinar ya los chiles ya estuvieron los voy a sacar porque si no se me amarga la salsa si se queman y los tomatillos aquí van a seguir porque no no tenía el fuego alto estaba bajito para que no se me quemaran los chiles pero esos tomatillos aquí van a seguir cocinar asándose ya estuvieron los tomatitos aquí los saco ya los chiles ya están bien lavaditos también están miren que no se vayan a quemar porque cuando se queman sale la salsa amargosita pero estos ya están bien asaditos bien asemaditos aquí pongo los chiles y vamos a continuar a hacer la salsa vamos a hacer la salsita muelo primero los chiles le pongo sal al gusto y así familia es como se muelen los chiles para hacer una buena salsa también estilo allá en México como lo hacía mi abuelita allá en el rancho de las cañas ya me está la nariz dejo de Jalisco así comíamos allá almorzábamos en las mañanas tortillas calientitas así como las voy a hacer ahorita y con una sal con un chile martajado así a mí no me gusta que quede bien molido me gusta que quede un poco martajado porque así es como le da más sabor a la salsa un chile martajado y arriba potrerillos Jalisco los que son de potrerillos mandamos un saludo a todos primos primas tíos tías familia toda la familia grande que tenemos allá bueno aquí voy a poner poca manteca miren es más o menos como una cucharadita amigas ustedes pueden guisar sus frijoles con aceite o con manteca yo no siempre pongo yo no siempre uso manteca pero a veces si me dan los frijoles agarran un sabor tan sabroso no es necesario que les ponga mucha poquita para que sus frijoles salgan sabrosos yo aquí puse una cucharada de manteca ni llena la puse porque agarran un sabor bien sabroso los frijolitos guisados a manteca también la manteca pues ya ven es mala para mí pero no lo hago siempre no ¿saben cuánto tengo con esta manteca familia? como dos años dos años sí dos años que yo hice tamales y tuve que comprar este este botecito de manteca para hacer los tamales y ahí la he estado conservando y miren ya la que me queda pero en dos años no uso mucha manteca nomás cuando necesito para los frijoles y de vez en cuando no siempre pero ahora quise poner mis frijolitos con pues con manteca para que sepan sabrosos miren como va quedando la salsita ahí está ya nuestra salsita ahí viene el chilladero de los frijoles aquí vienen los frijoles y la manteca se tiene que requemar que está bien caliente bien caliente decía mi mamá si no chillan la cazuela no está bueno el quiso no está bueno ya está chillando el quiso así decía ella si no chillan la cazuela no está bueno el quiso aquí les pongo un poquito de agua para que hiervan porque como eran rehervidos estaban resecos y con esto van a hervir ya para empezar a machucarlos pues así vamos a continuar con este almuerzo y ya regresamos familia aquí vamos a poner el chorizo miren lo voy a partir en dos solo dos pedacitos miren familia no comemos siempre esto no siempre comemos esto un pedacito para mí y un pedacito para el camarógrafo ahí se va a cocinar ese choricito le bajo a la cazuela para que se cocine bien suavecitamente aquí están los pijalitos ya miren mi familia ya están listos ya están bien guisaditos ahí está el choricito se está asando ajotito manso para que quede bien cocinadito se está friando o asando se está guisando o asando ahí está cocinando bueno esto ya estuvo lo pico en el fuego y voy a poner mi comar lo mero bueno es las tortillas para empezar a hacer las tortillas y en esto les llevo tortillas el choricito se pone bueno aquí tengo ya la masa familia voy a empezar ya a hacer mis tortillas y como te salió tu primer tortilla que hiciste cuando tenías 12 años bien sueca cuadrada en vez de redonda rompida y todo también también todo depende de cómo esté la masa pues si la masa no está le decían allá en México de buena correa correa quiere decir que tiene estilo para para pues dejar de tortillas y vamos a poner aquí la sal a los frijoles quiero que vean en qué punto están miren casi semicos aquí están pues son peruanos peruanos y le pongo sal ahí está sal al gusto sal al gusto yo creo que ya no va a necesitar agua ya le apago a esta que estoy hirviendo porque creo que ya no va a necesitar ya los pago y ya con ese agua se van a cocir a cocer ya cocinadito el chorizo ya está y lo pongo así para que se estirle suelta mucha grasa el chorizo si pero así se le va la grasa asadito en la cazuela suelta toda la grasa y así lo dejo para que se estirle mmm mmm aquí tengo mi salsita familia yo tengo hambre me voy a comer un taquito pero miren allá en el rancho ni siquiera cuchara usábamos sabe como nos servíamos la salsa así sopeando así así que sabroso sabía permítanme desembotear mi tortilla luego lo probábamos mmm miras que sabroso está si hasta acá lo bueno ya que está bien rico pero ahorita les voy a preparar el tortilla familia y más que traigo hambre aquí me encontré el quesito familia se lo agregue a los frijolitos y bueno pues muchas gracias por estar aquí conmigo por dejarme entrar a sus hogares y aquí cerramos este video ojalá les guste lo compartan me den un like y se suscriban a este canal para que me apoyen familia les agradezco mucho a los nuevos suscriptores que están agregándose a mi canal muchísimas gracias que Dios los bendiga cuídense mucho y hasta el próximo video si Dios quiere muchas gracias adiós Música 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 Música